Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que se espera el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Iguala el próximo 30 de abril, el cual coadyuvará con la investigación que efectúa la PGR. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, advirtió que se descontará el día a maestros que suspendan labores este viernes y aseguró que hay firmeza en la aplicación de la ley educativa y el cumplimiento del Estado de Derecho, esto en respuesta a la convocatoria de la CENTE para suspender actividades. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos de estar detrás de la publicación de los llamados Papeles de Panamá, con el fin de desestabilizar a Rusia antes de las elecciones legislativas de septiembre próximo. Luego de la clausura en Palacio Nacional de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, el presidente Enrique Peña Nieto enviará en las próximas semanas un paquete de iniciativas de reformas constitucionales y legales en este rubro. El director James Cameron anunció durante el evento CinemaCon en Los Ángeles, California, que Avatar tendrá cuatro secuelas que serán estrenadas cada año a partir de la Navidad del 2018. La Secretaría de Cultura lanzó la convocatoria del Programa de Becas para Estudios en el Extranjero del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Los aspirantes deberán consultar las bases y realizar el registro de postulaciones a partir del 20 de abril y hasta el 24 de mayo próximo. La Selección de México quedó integrada en el Grupo C del Torneo Olímpico de Fútbol de Río 2016, junto con los equipos de Fiji, República de Corea y Alemania, en el certamen que se realizará del 3 al 20 de agosto próximo.